Llevo cinco días bebiendo rongo. Me he puesto a pensar mucho y he llegado a la conclusión que si tú me dejas, yo me mato. Mi amor, pero ¿cómo que te matas? Me mato un chivo, me mato un puerco y brindo rongo seis meses seguidos, bruja. Atención, es el buen ruidero.